¡Hola a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Shogun 2 Total War, en la campaña legendaria Hojo, donde vamos a eliminar al clan Imagawa. Vamos a ello. Ahí estamos. Ahora, se acabó. Un clan menos, ocupación pacífica, un clan célebre y metemos ahí una reparación. Además me voy a traer a estos hacia aquí. Porque bueno, en teoría son buenas unidades de esta gente, así que... Vale, a ver... Vamos a traer a este para establecer aquí una red criminal y vamos a ver también qué edificios hay que construir. Por ejemplo, aquí hay que construir unos cultivos... Y después habrá que mejorar esto. Sí, sí, habrá que mejorar esto. De hecho, vamos a empezar por esto. Y esto hay que quitarlo. A ver... Esto hay que mejorarlo... ¿Por qué Sagami tiene esto negativo? Ah, porque no tiene suficientes edificios de estos buenos. Vale. Este sube por edificios en la ciudad, porque tiene estas cosas. No tiene esto. Vale. Clan destruido, los Imagawa. Provincia capturada Suruga. Y ya está. Ahora vamos a ver qué tal nos llevamos con los Oda. Enemigo común, más 14. Expansión territorial, menos 6. Ahora nos vamos a estar quietecitos con la expansión territorial, que no nos vean como una amenaza. Y vamos a avanzar turnos e ir mejorando tranquilamente nuestras provincias. Esto lo traigo para acá. Y aquí hay que construir, habíamos dicho el magistrado, que ya estaba. Había que mejorar esto. Aquí había que construir también un mercado. Y ya está. De momento, es todo lo que hay. Además, aquí deberíamos constatar un mezuque. Pues esperad. Que en vez de mejorar aquí un mercado, vamos a sacar aquí un mezuque. Y no sé si aquí me llega para el puerto. No. Bueno, es igual. Este mezuque de momento lo dejaré, pues, donde está. En Musashi. Porque Musashi es una provincia bastante rica dentro de lo que cabe. Debe ser por la agricultura. Sí, señor. Vale. Tenemos aquí a este agente reclutado. Que de hecho pronto los tendremos que empezar a reclutar aquí. Pero bueno. De momento ya me convenía sacarlo en ese momento. A ver. Avanzamos de nuevo el turno. A ver. Estrategia defensiva. No. Me interesa más esto. Vale. Hacemos así. A ver. Eso se está mejorando. Necesitamos aquí un mercado. Esto no lo mejoro por ahora. Lo haré en el próximo turno. Y lo que sí me interesa sobre todo es construir este puerto. Poner a este mezuque aquí. Tengo 800 y pico. Que no me llegan para hacer absolutamente nada más. Pero bueno. A ver. Me han destruido. ¿Cuál más? A Negakoshi. O sea. Aquellos que están por allá arriba ya se los han cargado. Y yo tendría que tratar de comerciar con los Oda. Pero parece que no van a querer. Y yo me voy a esperar a que los Takeda y los Oda entren en guerra para hacer algo más. Además aquí también vamos a sacar un Ninja. Que lo tendremos aquí ampliando nuestro campo visual. Estos tienen muchísimo ejército. Me dan un poquitín de miedo. Así que también vamos a sacar otro Yari aquí. Que lo mandaremos para la derecha. También tengo ganas de que pasen estos nueve turnos. Para que se construya eso en Iga. Y a ver. Si no. No he asesinado a nadie. No he asesinado a nadie. ¿Ustedes siente edificio? Biblioteca. Si ya. ¿Estamos tontos? Bueno. Madre mía que lo llaman Ouchi estos. Como para ir a por cualquiera de esos. Vale. Vamos a ver. Aquí habíamos dicho que había que construir el castillo. Y ya está. Nos quedamos ya sin dinero. Bueno. Ahora hacemos red criminal. En teoría debería aumentar el campo visual. Pero de momento no lo está haciendo. Y tenemos aquí un magistrado. Que nos permite sacar mechukes con los niveles mejorados. Con lo cual. Eso está pero que muy bien. Y además mejora la tasa impositiva aquí. A ver. 278. 248. 600 y pico. Y 1000 y pico. Madre mía anda que no. Anda que no. Como se notan los mechukes. Vale. Pues. Bueno. Dentro de 5 turnos también podremos mejorar los cultivos. Supongo que después de los cultivos. Sacaré Zen. Y después ya me dedicaré a sacar los campamentos de reclutamiento. Y las lanzas. Si señor. Vamos a avanzar el turno. A mi me gusta tener las cosas mejoradas antes de mirar para adelante. Además así también nos aseguramos de no expandirnos demasiado rápido. Me interesa que se eliminen la mayoría de clanes entre ellos. Se vayan peleando y tal. Quién ha declarado la guerra. Date a Wosugi. Madre mía. Vale. Pequeños gestos los vamos llevando para allá. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto también en suruga. Y el siguiente turno quizás podría mejorar aquí el puerto comercial. Sería algo interesante mejorar. O no. Bueno, sí, sí, sí. Me dará, me dará. Ya veréis por qué. Vale. Construcción completada. El mercado aquí. Sacamos un mezzuque. Y en Sagami construimos el puerto comercial. La lástima es que aquí no haya puerto. Sería el mejor sitio para tener un puerto, pero bueno. Este mezzuque le vamos a mejorar. De momento esto. Y aquí. Supervisar ciudades. Sí, supervisar ciudad. Ya veréis que luego lo metemos aquí dentro. O aquí dentro. No, aquí dentro. Y se va a notar muchísimo los ingresos que va a dar esta provincia. Este para acá. Y no reclutamos más gente por ahora. Ahí con la calma. Vamos sacando edificios importantes. Vemos como los odas se hacen inconmensurablemente grandes. Ah, mira. Un general nuevo. Perfecto. Vamos a darle un cargo. Que va a ser el de coste de construcción. También hay uno que aumenta la tasa impositiva en todo clan, pero bueno. Prefiero ahora mismo el coste de construcción porque estoy construyendo en todas partes. Este lo metemos en suruga, tal como había dicho. Y de 1828 pasamos a... 2151. Madre mía, qué pasada. Qué pasada los mezzuques. Venga. ¿Qué hacemos aquí también ahora? Pues una taberna de sake. Y poco más. A ver. Sí. Esto en algún momento también tendremos que mejorar. Pero sí, vamos a sacar una taberna de sake. Vale. Eh... De momento vamos. Genial. ¿Qué has obtenido? Menos 7% de movimiento en campaña, lógicamente. Porque no nos estamos moviendo nunca en la vida. Qué campaña más calmadita, ¿no? Vamos para allá. Qué más otra queda. Venga, venga. Vale, ese sube de nivel, pero de momento no le vamos a poner nada. Y aquí este ejército es muy pequeñito para defenderse de lo que nos podría llegar a venir de esto. De estos de aquí, que en algún momento nos vendrá algo. Estoy casi seguro. Aunque bueno, nos vendrán antes de Yamanouchi que de cualquier otro sitio. Los Oda supongo que siguen sin querer comerciar, ¿verdad? Sí. Van a ser un problema los Oda en esta campaña, pero bueno. Prefiero pelear con los Oda que con los Ikoiki, que al menos los Oda te mantienen una religión en condiciones. A ver, dos turnos para que se mejore eso. Aquí no puedo mejorar esto todavía. ¿Cuánto me queda para los nuevos cultivos? Mira, un turno. Pues entonces me voy a guardar el dinero para mejorar cultivos. Porque eso va a ser muy, pero que muy importante. A ver, de todas formas... Aquí necesitaré también, por ejemplo, un Arqueo. Sí. Este cliente ha declarado la guerra. Buah. Pues sí que voy a tener un problema, sí. Los ataques han llegado. Están ahí. Y habría que sabotearles el ejército, pero no me llega bien el dinero a esto. Y a este general tampoco quiero que me lo maten. Pero lo van a hacer. Vale, este ejército. Si no cojo a estos, llego más lejos. Mejor. Tengo que llegar a esta Musashi en cuanto pueda. Vamos a reclutar también aquí algo. Y bueno, pues vamos a intentar también lo del saboteo. Aunque no lo consiga. A ver si funciona. No lo consigo. Y lo que quizás sí que funcione sea tener aquí un lancero. No, no funcionará porque tienen dos ejércitos. A ver. Y esto es porque me han declarado la guerra de repente. Ah, pero no son estos. Eran estos, los ataques, los de aquí arriba. Ay, que me he equivocado y he saboteado a quien no debía. Bueno. Pues de momento, por ejemplo, en Suruga... No. Claro, es que aquí es donde yo más quería mejorar esto. Vale, en este sitio vamos a mejorar esto. Para que nos dé más uno de alimento. Y podamos construir este siguiente nivel. Vamos a construir unos de estos. Vamos a traernos estos arqueros. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo así. Y en el próximo turno ya mejor veremos esto. Olo, olo, olo. Los taquedas, madre mía. Pues se deben haber enfadado con mi samurai, lógicamente. Bueno, con mi samurai, con mi bicho este. Comercio interrumpido. Pobado ejecutado... Sí. No puedo comerciar con Yamanuchi. Lógico, se lo han cargado. De todas formas, Satake y Satomi siguen siendo aliados, ¿no? Sí. Aún así, solamente Satake me ha declarado la guerra. Más que curioso esto. De todas formas, yo me sigo trayendo hacia aquí mi ejército. Tan felizmente. Y supongo que empezaré declarándole la guerra a estos. No. Ay, madre mía. A ver, esto se está mejorando. Esto también sería interesante mejorarlo, pero antes... Mmm... Este puerto comercial ya está. Sí. No puedo comerciar con nadie por mar. Escucharé atentamente... ¿Cómo son tan tochos los Oda? Madre mía, ¿tienen todo eso? ¿Tienen todo esto? Venga, ya son los siete. Una, dos, tres, cuatro... Cinco... Supongo que esto cuenta como una. Vale. Seis y siete, entonces sí. Y ahí no sé qué es lo que hay. Pero es enemigo tanto de los unos como de los otros. Estos de hecho, los Takeda, se llevan muy bien con los Oda. Así que quizás sería interesante... Forjar una alianza triple. A ver... No. Bien, bien. No va a funcionar porque ellos no quieren. Vale. Pues entonces... Me interesa aquí esto, sobre todo. Y en dos turnos tendremos ingresos extra. Que me vendrán muy bien. Aquí vamos a mejorar los caminos para poder llegar corriendo. Y aquí nada. Vamos allá. Vale, creo que los Takeda se han comido con patata los ataques. Ah, no, no, no. Vamos allá. A ver... Ataque y Samaque. Ya, pero es que no me interesa irme tan para allá. Gracias. A mí me interesa tener un... Un frente defensivo. Podría ser, por ejemplo, con cuatro arqueros. Con uno de estos. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Y me traería, quizás... Tres más de estos. Podría poner hasta solo de los mejorados. Y entre eso y lo que mejore el castillo, yo creo que debería dar de sí. Entonces, pues venga. A ver. ¿Cuáles está mejorando ahora yo? Está mejorando el camino. Vamos a poner cultivos. Y vamos a poner también el poblado costero, pero en este punto. Ah, no. Aquí ya lo he puesto. Pues bueno, pues lo ponemos aquí. Y con este me voy volviendo. Yo creo que con esto ya puedo defender más o menos de según qué invasiones. Es que depende de lo que tengan estos aquí. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. Me vuelvo hacia Suruga. En algún momento dado me interesará mucho pelearme con los Oda. Pero no, no, no. Quizás no me daría volver. Ya lo he hecho mal. Debería atacar a los Satomi. Pero bueno. De todas formas, como aquí, necesitaría esas provincias igualmente para la condición de victoria. Quizás sí que los debería conquistar ya. Y olvidarme del asunto. Pero lo suyo sería que se pusiera su general grande, digamos, en Chimosa. Y luego... Atacarle. A ver, vamos a ver qué tienen. No lo puedo ver. Vamos a sacar otro ninja. Y vamos a traernos también este ejército de nuevo para acá. De hecho, que habrán todos aquí dentro. No creo, ¿no? No. Pues haremos un intercambio en general. Porque el ejército que hay aquí dentro es mejor. Ah, sí. Lo hacemos así. Y en el próximo turno, si eso ya declararemos. Depende de lo que veamos que tienen estos. Vale, mil y pico de dinero. No está nada mal. Y aquí tenemos una cantidad de ingreso brutal. que se debe a la mina de oro, básicamente. mil ochocientos, mil y pico, mil quinientos. Esto es mil cuatrocientos. Que no está nada mal. Eso es gracias a la fertilidad de la tierra. Kazusa. Chimosa y Kioto. Vale, pues venga. Habrá que ir a por estos y luego ya a por los ataques. Estos están en guerra con alguien que hay aquí, que no sé quién es. Y con los ataques. Con lo cual... Por nada. Además están aliados con los taquera estos. Pero conmigo no se quieren aliar. Ahí van los Oda con sus parquitos. Yo prefiero no descubrir mucha gente. Creo que los Date le han conquistado algo a los Uesugi. Y por eso se han metido por ahí atrás. ¿Y eso qué es lo que hace? Menos tiempo de construcción. Interesante. O sea que si hago esto, tres turnos. Ya, pero es que me interesa más tener más ingresos. A ver, si yo declaro ahí la guerra, ¿cuánto tiempo lleva con el capítulo? Veinte minutos. Vale. Han encontrado Uesugi. ¿Dónde están? Aquí. Y se llevan mal con mis aliados. Le han quitado esto a los taquera. Entonces yo con mi ninja lo que quiero es ver qué hay aquí. Con cierta exactitud. Ah, que son todas Shigarus, eh. Vale, vale, vale. ¿Este es el Daimyo? ¿Este es el que no es el Daimyo? Vale. Vale. Si acaso, vamos a hacer un intercambio. Vamos a meter al Daimyo aquí dentro. Y me voy a traer... Todo esto. Y con el mismísimo Daimyo vamos a atacar aquí. Expon tu propuesta en este entorno amistoso e intentaré dar que una respuesta rápida. Yo creo que sí me ayudarán. Vale. 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 Incluso los podría sediar aquí. Pero no. A mí lo que me interesa ahora es eliminarles a alguno de sus generales. A ver. Que podría ser perfectamente su Daimyo. Tengo una probabilidad, ¿cierto? De risa. Vale. Esto lo dejamos aquí dentro, Musashi. E incluso os diría... Que voy a quitar de aquí adentro una de estas unidades. Quizás esta. Esta de aquí. Para que si me atacan... Pues salga la guarnición. Siempre es mejor que salga la guarnición. Por aquí están los ataques. Que también habrá que espiarlos un poco. Así que vamos a sacar otro ninja más. Y aquí. Aquí teníamos un Mezuke. Aquí también lo teníamos. Aquí también lo teníamos. ¿Qué pasa? Que puedo sacar Mezuke. ¿Por qué puedo sacar tanto Mezuke? Pues no lo sé. A ver. Tengo aquí un mercado. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Tres. A no ser que esto me aumente el límite de Mezuke. No lo veo. Que lo haga. Pero bueno. Si me lo dejan hacer. Yo contrato otro. Y ya está. Sin problema. ¡Hala! ¡Hala! Y también lo que haré será estos. Ponerlos bajo asedio. Cuando llegue la primavera, más bien. Esta es una provincia bastante rica, ¿no? Sí. Me da 400 y pico. ¡Ah! Coño. Que está... Esto de aquí. Vale, vale, vale. Vale. Además este lo tienen mejorado y todo. Bueno. Pues el nuevo Mezuke que he sacado tendrá que venir aquí. O directamente lo dejo en Sagami y ya está. Qué bueno. Quizás sería un desperdicio. A ver. Pues nada, vamos a pasar de turno. Ahí estamos. A ver. Uy. Hola, ¿dónde vas tú? Me han quitado un Mezuke. Y aquí tenemos ya una batalla. Que jugaremos clarísimamente. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.